El alcalde Ernesto Orozco firmó un contrato con la diócesis de Valledupar para atender la población educativa del municipio y del corregimiento de Villa Germania. La educación contratada en el municipio de Valledupar arranca esta semana con la operación de la diócesis de Valledupar de los megacolegios César Pompeyo, Ricardo González y Andrés Escobar, asimismo el colegio de Villa Germania. Desde el gobierno del alcalde Ernesto Orozco garantizamos el acceso a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tendremos una población beneficiada de alrededor de más de 5.000 estudiantes en toda la escolaridad que tenemos en estas instituciones educativas. Bien, el componente de educación contratada corresponde a un proyecto o una tipología que se conoce como canasta educativa, en la cual también tenemos un proceso de concertación con las señas cancuamas, huigua y cogi para la operación del sistema educativo. Es algo que debe darse de manera concertada, así nos lo establece la ley, por eso demoramos un poco en el proceso de concertación y los consensos pertinentes para la operación del sistema. Ya hemos solventado todas las etapas y arrancamos el calendario escolar en la educación contratada en el municipio de Valledupar.